Soy Javier Ba de Hotel Perú News y hoy estoy con Fiorella Millaleón. Hola Fiorella. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fiorella es la gerente general de García Millaleón Arquitectos y ella es una de las expertas Hotel Perú News especializada en todo lo que es diseño arquitectónico de hoteles. Con Fiorella estamos organizando un webinar para el día 25 de octubre a las 4 de la tarde y queríamos, Fiorella, que nos cuentes un poco sobre qué vas a tratar y cuál va a ser el enfoque que le vamos a dar al webinar. Mira, voy a contar un poco cómo es el proceso de diseño de un hotel. Normalmente nosotros ya hemos terminado los proyectos y siempre hay una pregunta detrás, ¿no? ¿De dónde nació la inspiración? ¿Cómo así se hizo? ¿Cuál fue el proceso? Entonces voy a contar esa parte del backstage, de todo lo que tiene que ver con el diseño de un hotel, desde conceptualizarlo hasta llevarlo a un anteproyecto de un proyecto municipal y nuevamente a un tema de funcionamiento. Obviamente todo esto enmarcándolo dentro de los conceptos que nosotros hacemos en hotelería. En hoteles para una franquicia o en conceptos nuevos de hoteles. Perfecto. Entonces será una gran oportunidad para todas aquellas personas que estén queriendo construir un hotel y tengan que desarrollar toda la parte de diseño, de conocer a Fiorella durante el webinar y también poderle hacer algún tipo de pregunta. Entonces, Fiorella, el día 25 nos volvemos a ver y ya haremos en directo el webinar. Gracias. Gracias a ustedes. Excelente. Gracias.